La Extensión Cultural Mi Centro de Trabajo en Modo Verano, una iniciativa del sector de la cultura en media luna para el disfrute de los trabajadores durante la etapa estival. Con esta finalidad llegó hasta el hogar de ancianos el solista Pedro Martínez para entretener y deleitar con su música los abuelos y trabajadores del centro asistencial que reúne más de una veintena de personas de la tercera edad, mientras que en la casa de los abuelos contaron anécdotas e intercambiaron sobre la historia local en un emotivo encuentro con especialistas de la librería Guamá, la biblioteca pública Mártires del 34, para conversar entre libros, de mitos y leyendas. Sala de Hospitalización Juan Manuel Márquez, el Poder Popular, la Dirección Municipal de Vivienda, llegó la cultura para cantar con la brigada Sueños y Fantasías, solistas y el movimiento de artistas aficionados de la localidad. Una iniciativa que tiene un alto impacto entre los trabajadores de media luna durante la etapa estival. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.